Muy buenos días todavía, estamos aquí en las oficinas de Conducción Acapulco. Muchas gracias por acceder, permitimos entrar, señor, y acceder a este recinto. Pues realmente el motivo de nuestra visita es para nuestro público en general, es que nos platique esta pequeña puente, cómo fue, fue blanco, hubo quejas, o todo salió muy bien. En lo que respecta a los turistas, incluso a los propios lugareños, que durante este puente vacacional utilizaron los servicios financieros, es básicamente lo que son los cajeros automáticos para retirar dinero. O en el caso del uso de sus plásticos, como tarjeta de crédito o tarjeta de débito, hasta el momento no tenemos ningún reporte de alguna anomalía. Eso no quiere decir que no se hayan presentado. Tal vez no han detectado las personas que utilizaron sus plásticos, si se hizo algún mal uso de la información que contienen los mismos. Seguramente cuando llegue su estado de cuenta, ahí es cuando van a verificar si existe algún problema en los mismos y tienen ahí a partir de ahí 90 días para presentar su queja. En el caso de los turistas, por lo tanto en la casa del lugar de origen, en el caso de la gente de Guerrero, pues con nosotros. Yo espero que no haya habido ningún incidente. Incidente, en puentes anteriores, incluso en periodo vacacional anterior, no se presentó en ese sentido queja alguna. Lo que sí se les ha recalcado a los usuarios a través de los medios de comunicación, que vigilen que esos plásticos no los lleven a la caja, sobre todo lo que corresponde a discotecas, nightclubs y demás, o que les puedan robar la información que aparece en sus plásticos, que es la parte de frente y la parte posterior, con información que solamente ellos deben de conocer y que si la malutilizan esta información, pues pueden disponer de sus recursos para hacer compras vía internet o compras vía teléfono. Perfecto. Pues señor, cosas muy importantes que nos acaba de hacer el favor de informar que es importante conocer esto, pues le agradecemos más que nada mucho la atención y pues esto nos va a permitir, actualmente la conducir, ¿cómo se ha desempeñado ahorita el comercio en Acapulco, ahorita que está usted al frente, señor? En lo que va de este año, tenemos ya poco más de 11 mil atenciones a usuarios, cuando la meta era de 10 mil 300 atenciones a usuarios, si ya rebasamos la meta, porque implica que las instituciones financieras, llámense aseguradoras, bancos, AFORES, entre algunas, no están dando cumplimiento a lo establecido entre sus clientes y ellos, o que incluso los clientes, por desconocimiento tal vez, de cómo operan sus contratos, porque cada vez no se le da el contrato, presentan alguna queja con nosotros, afortunadamente la conducción como institución financiera, a servicio de ellos, está teniendo resultados positivos, en términos generales, del 100% de que ya se nos han planteado, andamos por ahí del 82, 83%, lo cual es bueno, porque implica que a la gente se le está dando solución, a los problemas que plantean en esta delegación. Una cosa muy importante es que nos dijo, que realmente está atendiendo a la gente, y tiene dónde y dónde asistir, pueden enviarle que a la CONDUCEF, y pues esto que lo sé, no solamente se manda para, no solamente es la intención de transmitirlo a través de televisión, sino también a través de redes, entonces se ve en Europa, Estados Unidos y Canadá, de esta forma la gente que venga a México, o en el país sabe que existe una institución, que se llama CONDUCEF, y todo lo que son quejas las pueden tramitar, a través de una institución más cercana, en cualquier ciudad de la República Mexicana, y aquí en Acapulco con mucho más razón, ¿verdad? Así es, sobre todo el uso de los plásticos, que es donde a veces se genera un poco el problema, que la gente verifique, si el plástico que tiene, corresponde a una institución financiera, porque hay plásticos que algunas casas comerciales, otorgan a sus usuarios, que no son de la competencia nuestra, porque no son instituciones financieras, que son competencia directa, de la República Federal del Consumidor. Señor, en cuanto a las quejas que se reciben diariamente, o continuamente aquí, en la CONDUCEF, en esta delegación, aquí en Guerrero, ¿cuáles son las más comunes? Por un lado es la consulta, al buro de crédito, es que la gente quiere conocer, cuál es la situación que guarda, su persona, ante esa institución. Nosotros hacemos la consulta, les entregamos a los usuarios que la solicitan, su reporte especial del buro de crédito. Si tuvieran algún problema, con la información que aparece, les auxiliamos para que hagan llegar directamente, a un buro de crédito, su queja. ¿Para qué? Para que se resuelva, porque a veces, los apellidos no están bien, el RFC no sea correcto, hay una homonimia, y se le está apareciendo, en su reporte, sobre el buro de crédito, la información de un tercero, que no le corresponde, entonces, para hacer esa aclaración, ante el buro de crédito. O a veces, ya hicieron el pago, con alguna institución financiera, algún crédito, y no aparece reflejado, en su estatus, y que requieren para un nuevo crédito. La otra, es que mucha gente no sabe, en dónde se encuentran sus recursos, para el retiro. Se acuden con nosotros, nosotros consultamos directamente, la base de datos, de la CONSAR, y, les entregamos a los usuarios, la información, de que afuera, se encuentran sus recursos. Otra, tiene que ver, con problemas, con, digamos, los bancos, que a veces, en su estado de cuenta, aparecen, cargos, de compras que no realizaron, o de servicios que no utilizaron. Entonces, primero les decimos, que traten directamente, con su institución financiera, que resulta, o el plástico, de, presentar su queja, y luego, a través nuestro, o al mismo tiempo, para que, para que se resuelva, la institución financiera, nos diga, por qué están apareciendo, estos créditos. Y la otra, que ha sido muy común, últimamente, que es la venta de seguros, vía telefónica, o que incluso, les lleguen sus estados de cuenta, sin que ellos, lo hubieran autorizado. Bueno, nosotros lo que hacemos es, presentar ante el banco, su queja. ¿Para qué? Para que se cancele, por un lado, la policía de un seguro, que no contrataron, o que si contrataron, ya no lo desean. Y, o incluso, la devolución, de las primas, de los pagos correspondientes, cuando ellos no, solicitaron, dichos seguros. Otras tienen que ver, con que la gente, por no saber utilizar, los prácticos correctamente, desconoce las fechas de pago, o desconoce las fechas de aporte, y de repente, se atraccen en sus pagos, y conciera la cuenta, la cuenta creció mucho, y dicen, es que me están cobrando, muchos intereses. En realidad, no es que me cobran, muchos intereses. Es lo que ellos contrataron, al momento, de, con institución financiera, firmar un contrato, agrar redundancia, para tener ese práctico. Y lo único que están haciendo, es aplicarle las cáusulas, que están establecidas. A través de esto, busquen llegar a algún acuerdo, ¿para qué? Para que les permitan, en pagos, hacerle lo correspondiente, y limpiar la tarjeta. O incluso, llegar a algún acuerdo, ¿para qué? Les cobran, tal vez, un poco menos, solamente, lo que fue el efectivo. Y no les estén cobrando, las comisiones, o los cargos, con el consabido, castigo, por así decirlo, que implica, que si les hacen una quita, en el total de su deuda, esa quita, va a aparecer, en el buro de crédito, durante un tiempo, ¿por qué? Porque el buro de crédito, va a aparecer, el monto total, de la deuda, lo que debían, y lo que de alguna manera, entre comillas, le condonaron, le perdonaron. Y eso va a estar ahí, durante seis años, hasta en tanto, la persona, no pase el tiempo, y le quiten, el buro de crédito, o incluso, que ellos, paguen, en algún momento, esa cantidad, para que pueda ser, limpiando su historia, el crediticio, en términos generales. Perfecto. Pues señor, muchas gracias, por esta, bellísima entrevista, y sobre todo, por habernos permitido, estar enterados, de cómo se maneja, esta situación. Muchas gracias. Su nombre y cargo, por favor. Esteban Sotelo Salgado, delegado de Conducef, en el estado de la República. Gracias.